Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video para este canal Yo les traigo un video que está también muy épico como diario que traigo los videos XD Chicos, les voy a mostrar cómo desbloquear las tres cartas que nos salen después de cada partida Que ustedes mismos ven que uno después de cada partida le salen unas cartas Entonces voy a explicarles cómo desbloquear todas y cada una de esas cartas fácil y rápido Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano, auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano, remix Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano, auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano, auxilio Bueno chicos, díganme, ¿quién de ustedes no ha querido desbloquear las tres cartas y no tienen diamantes? Chicos, si ustedes no saben todavía de qué hablo, pues les voy a estar mostrando una imagen por aquí en pantalla Díganme, ¿quién de ustedes no ha querido desbloquear esto sin tener ni un solo diamante? Díganme si les gustaría saber cómo No, 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 bueno, sí pues si chicos esto es muy fácil es un bug que ha salido no sé si me van a irán por esto xd no creo pero bueno chicos les voy a mostrar el video que hice porque eso lo hice después de una partida quise hacer este experimento entonces quiero mostrárselo a ustedes para que ustedes intenten y puedan reclamar las tres cosas a la vez porque ustedes ya saben que hay veces salen diamantes en las otras entonces bueno vamos a mostrarles el vídeo chicos bueno chicos aquí estamos este bug es demasiado fácil muy sencillo vamos a coger nuestros tenemos que tener tres dedos en la pantalla para que podamos hacer este bug y vamos a presionar los tres dedos a la misma vez esto es muy fácil vamos a coger y vamos a darle los tres a la misma vez ahí está nos apresionamos ahí está chicos nos salieron los tres regalos sin gastar ni un solo diamantes este bug está demasiado bueno chicos espero que ustedes lo intenten para que puedan lograr este grandioso bug y también les sirva chicos porque hay veces no sirven estos buses entonces eso no se cabrea mucho pero espero que ustedes lo intenten para que lo puedan hacer ya que uno hay veces no tiene diamantes para hacer esto y bueno chicos esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo recuerden que si les gustó dejen un like comenten que tal estuvo el vídeo chicos no creo que por este método den ban ni nada de eso así que esto es 100% real no fake y quiero que me den en los comentarios a ver qué les pareció este vídeo chicos recuerden suscribirse al canal y compartir con sus amigos para que se den cuenta de este mandiocio maravilloso bug chao chao